LibreOffice 5.2 incluye varias actualizaciones para Impress que le permitirán crear y gestionar presentaciones con más eficiencia. Cuando trabaje con animaciones personalizadas ahora puede añadir inmediatamente un efecto a los elementos a través de la barra lateral en lugar de una ventana separada. La sección de efectos de la barra lateral ahora muestra una descripción del efecto junto al nombre de cada elemento. En el apartado propiedades de la barra lateral el panel diapositiva permite modificar con rapidez el formato, la orientación y la imagen de fondo de una diapositiva. Por último se agregó un botón de la barra de herramientas para mostrar u ocultar las herramientas de dibujo.